Señores que tal, bienvenidos, iniciamos esto que es Black to Rock, quédense con nosotros porque tenemos hoy algo que darles a conocer dentro de lo que corresponde a uno de los festivales más grandes e importantes allá dentro de la zona sur de nuestro país. Esto es Black to Rock. Bienvenidos una vez más a esto que es Black to Rock, del cual les recuerdo cada viernes a las 5 de la tarde, estamos en Metrópoli Televisión, en la zona centro-oriente de Puebla y Sur de Tlaxcala, les tenemos información de los diferentes eventos y festivales de nuestro país, pero para aquellos que no pueden seguirnos a través de su televisor, les recomiendo nos sigan en YouTube como Garco Producciones, así como en la página oficial del programa en Facebook, ahí nos encuentran como Black to Rock. Por lo tanto, no olviden darle like y suscribirse a nuestras redes sociales. Y ahora sí, les cuento que por séptima ocasión el Campecha recibirá el Indie Fest, donde se esperan concentrantes 5.000 y 6.000 asistentes el próximo 10 de diciembre, a partir de las 16 horas, en la Concha Acústica, en donde se estarán presentando muy buenas bandas, así como algunos de los que apadrinaron este festival por primera ocasión, por ahí del 2010. Así que para aquellos que aún no conocen del todo a las bandas, aquí les dejamos esto de Max y los Chinaskis, agrupa su originaria de Cancún, que llega con su mezcla dinámica de funk, soul y hip hop a este Indie Fest Campeche 2016, en su séptima edición. Quieres saber si este es un sueño profundo, no sabes por dónde, no importa, caminemos juntos, tal vez nos lleve el doble o la mitad, no será la soledad la que nos impida poder llegar. En la mochila llevo una sonrisa, que pienso regalarte si nos encontramos antes que las frisas para intercambiar momentos gratos, besos que se van al caminar igual que las suelas de los zapatos. Nosotros apenas vamos iniciando y ahora les tenemos algo de Chingadazo de Kung Fu, una banda prácticamente de reciente creación, ya que iniciaron por ahí del 2014 en la Ciudad de México y como todas o la mayoría de las agrupaciones, varios amigos se juntaron a tocar covers de algunas de sus bandas favoritas, hicieron un par de canciones y al final decidieron llamar Chingadazo de Kung Fu al proyecto, con el cual a lo largo de estos años se han presentado ya en diferentes partes del país y ahora también lo harán en la próxima o en el próximo Indie Fest de Campeche, este 10 de diciembre. Aunque a manera de premisa, allí hay un poco de, hay un poco más que hablar de ellos porque se les viene algo bueno, pero, pero de ello ya les desearemos comentando en un programa más adelante. En la radio suena esta canción, con la que hoy te digo adiós, mi vida tiene que seguir, voy a sentir. Tungas, una banda originaria de la Ciudad de México que con poco más de una década de trayectoria continúan rindiendo frutos con su punk rock melódico a través de sus guitarras y temas relacionados a los aspectos sociales en México, además de tener ya una base sólida de seguidores y de los que estamos seguros también ya los esperan con ansias en Campeche ubicado en el tercio occidental de la península de Yucatán. Así es que, pues nosotros aquí les presentamos un poco de ellos y recuerden, tan solo es un poco para aquellos que nos ven en las redes sociales, por aquello de los derechos de autor. Pero bueno, mientras tanto aquí les dejamos a Tungas. Para este bloque tenemos en primera instancia a un grupo de ska traído desde la tierra del café, del Nobel de la Paz y por supuesto del pibe Valderrama, entre otros. Y sí, desde Colombia llegará al Indie Fest Escaparate, agrupación caleña de ska rock creada en el 2002 con un sonido enfocado en guitarras distorsiamadas con cortes latinos, letras divertidas y rumberas combinadas con trompetas y saxos que solidifican lo que es su sonido para prácticamente todas las edades. Han compartido escenario con Dr. Crápula, Carlos Vive, Superlitio, Kraken, Kronos, entre muchos otros. Además de ser nominados en diferentes premiaciones allá en Zoom en su país natal. Y dejaremos ahora a esta banda de punk rock tendada apenas en el 2011. que se hace llamar Juana La Rodillona, misma que se ha distinguido por su gran humor satírico, expandiendo su música mediante la diversión, actitud, baile y conciencia. En su primera producción discográfica, titulada Verde, mezclan elementos de blues, industrial, reggae y hip hop, logrando tener una gran influencia dentro del rock alternativo, por lo cual los han denominado como la banda de trascendencia siendo todo ello confirmado por algunos algunos medios de comunicación. Sin embargo ustedes son los que tienen la última palabra, así es que chequen un poco más de ellos, mientras se llega el Indy Fest Campeche 2016. la banda de trascendencia originarios de hermosillo sonora hong kong blue opera también forma parte del cartel del indie fest campeche 2016 en su séptima edición en donde seguramente continuará la celebración de su décimo aniversario por supuesto la promoción de su más reciente material discográfico con un título un tanto largo y raro a la vez de bruce willis experience and the future is bullshit el cual después de su último material en el 2010 una separación en el 2013 y su regreso en el 2015 con cambios de alineación por fin vuelven a delincar a todos sus seguidores con este material nuevo para seguir armando el slam en cada una de sus presentaciones así es que váyanse preparando para su siguiente parada en campeche y se agarren con todo el 10 de diciembre en el indy fest 2016 vamos ahora a elis paprika quien actualmente se hace compañer de su banda de black pilgrims y quien no baja la guardia dentro de la escena musical ya que para pues ya que no para no para con los tantos proyectos que tiene de manera musical junto a muchos otros artistas como pues lo que es la preparación de nuevas generaciones lo cual refleja que es una gran exponente artista y persona interesada en mover pensamientos a través de la música en este año lanzó su último material discográfico titulado black and white en el que retorna sus orígenes con invitados con quienes comenzó su historia y que musicalmente cuenta la historia de elis paprika aunque de acuerdo a sus palabras hay que escuchar primero el blanco y luego el negro de los cuales seguramente estarán sonando algunos de esos temas durante su espectáculo en el indy fest campeche 2016 salón victoria es una agrupación más que estará en este año el próximo 10 de diciembre en el indy fest campeche 2016 y que todo mundo amante de la escena debe de conocer y es que desde el 97 comenzaron a general a generar un estilo particular logrando ser una de las bandas más representativas y conocidas dentro del género por la diversidad de sus canciones con una temática muy humana que retrata la realidad de nuestro país y aunque por otro lado muchos aún no están conformes con la salida de varios de sus integrantes hace ya unos años el salón victoria continúa poniendo a bailar a miles de seguidores en cada uno de los diferentes festivales que pisan por lo cual lo único por lo que se deberían de preocupar ustedes señores sería de disfrutar de la música y el ambiente y no por situaciones que sólo les conciernen a x o y agrupación pero mientras tanto disfruten un poco de esto que les dejamos y que tal que suene dentro de este festival allá a realizarse en san francisco campeche el 10 de diciembre desde 2016 vamos a la próxima la parte final de este programa en donde les hemos venido presentando a las bandas del indie fest campeche 2016 en su séptima edición con un cartel que está conformado por alrededor de 11 bandas de rock locales nacionales e internacionales mismas que estarán dejando todo en el escenario este 10 de diciembre en la concha acústica a partir de las 4 de la tarde así que para todos aquellos que se encuentran cercanos a aquella zona del tercio occidental de la península de yucatán no se pierdan de este festival de música independiente y alternativa a cargo de la asociación civil la caverna la este cultura para todos integrada por un colectivo de jóvenes interesados en la música y que con esfuerzo y diversos apoyos han logrado darle continuidad a este festival para disfrutar de grandes agrupaciones como descarte sacan banda con la que cerraremos este programa y que fue de las que apadrinaron este festival en noviembre del 2010 dentro de su primera edición pero que ahora volverán y presentarán parte de su nuevo material que saldrá en el primer trimestre del 2017 por nuestra parte esto ha sido todo pero recuerden seguirnos los viernes a las 5 de la tarde con una repetición los miércoles en el mismo horario en este canal metrópoli televisión en la zona centro oriente de puebla y sur de tlaxcala así como en redes sociales principalmente en nuestro facebook oficial como black to rock y en youtube no nos encuentran como garco producciones pero lo más importante suscríbanse activen las notificaciones y compartan cada uno de nuestros vídeos para que todos se enteren de los diferentes eventos y festivales que se realizan en nuestro país y que sólo aquí se los presentamos pasen la de lo mejor que los esperamos en nuestro siguiente programa esto fue la turco ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!